Bienvenidos a la Caja Amarilla by Domex, el primer podcast de tendencias online y logística de la República Dominicana. Ven y conoce el mundo online y sus ventajas. Hola, bienvenidos otra vez a otro episodio de la Caja Amarilla. Hoy contamos con una invitada muy especial y querida y esperada por muchos. Tenemos a Camil Domínguez, señores, un fuerte aplauso. Buenas, buenas. Sí, buenas, buenas. Buenas, buenas. Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Bienvenida, Camil. Para los que no conocen a Camil, Camil es jugadora profesional de vóleybol y fue a representarnos en las Olimpiadas de Tokio 2020. Así que tenemos aquí una campeona, señores. Gracias, gracias, gracias. Sí, estuvimos por allá, por Tokio. Camil, mira, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia de participar en esas Olimpiadas, en ese formato, en ese modelo, después del COVID. Cuéntame un poquito. Bueno, primero, para ser la primera vez viendo una Olimpiada, ya había muchas emociones encontradas. En el camino había muchos protocolos que cumplir. O sea, para llegar a Tokio fue un poco tedioso porque en el aeropuerto, el regalo de pruebas. Nosotros hicimos una base de entrenamiento en Okayama, Japón, al igual que en muchos otros equipos. Entonces, como que había una antestala antes de llegar a los Juegos Olímpicos. Y a medida que los días iban acercándose, la cosa iba como burbujeando y burbujeando y burbujeando. Y yo decía, bueno, papá, Dios, cuando yo vea eso, Saro, aquí se ve, se ve. Ay, ay, ay. Y así mismo fue. O sea, en el momento que nosotros entramos a la cancha de juego y que uno vio qué era, dónde uno estaba. La magnitud. Exacto. Entonces tú como que, Camil, no llores, no llores. Que tú tienes que entrenar, no llores, no llores. Concéntrate, concéntrate. Tú te emocionas ahorita cuando tú acabes. Sí, fue muy bonito. Y a medida que fueron pasando los días que uno descubría cosas nuevas y te topabas con personas en la Villa Olímpica que tú decías como que, wow. O sea, varios de las chicas, por ejemplo, el famoso jugador de la NBA, Luca, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, de Eslovenia. Luca, gracias. Gracias. Yo no sé quién es, honestamente. No soy tan seguidora del basquetbol. Pero yo veo que el chico está, el muchacho está en el comedor y cada vez que él está en el comedor, todo el mundo, foto, foto. Y yo, yo no sé quién es. ¿Qué está pasando? Normal. Y el chico súper, súper chilling. Y después que yo comento quién es y todo el mundo, Camil, tira tú la foto con él, qué sé yo, qué. Y yo como que no sé. Pero más sin embargo, me encontré con Megan, la capitana del equipo de soccer de Estados Unidos. La tipa estaba poniendo una nevera y le digo yo, ¿y eres tú? Y dice ella, se quita su macarilla y dice, si tú me estás buscando a mí, soy yo. Y yo, ¡ay! ¡Pero eres tú! Sí, muy chulo, en verdad. O sea, conocí, uno conoce a muchas personas, la magnitud de entender de que todos estos años de trabajo, entonces ese gran sueño de llegar al escenario en el cual tú te vas a topar con los mejores atletas del mundo. Exactamente, exacto. Que todo el mundo ha sacrificado y todo el mundo está ahí para dar lo mejor de sí. En verdad fue un sentimiento muy bonito. Sí, por ejemplo, compartiendo experiencias con mis compañeras, me explicaban las diferencias que hubieron entre esos juegos y los juegos, por ejemplo, de Londres. Las realidades que el COVID afectó bastante, muchos protocolos que, las realidades que le quitaron un poco a la experiencia para las que ya lo conocían. Para las que no lo conocíamos, bueno, esto es lo que yo conozco. Es la primera vez. No tienes referencia ni puedes decir nada de qué fue mal o cómo pudo haber sido mejor. Exactamente. A nivel del juego en sí, no te puedo decir, el juego en sí fue lo mismo. Más sin embargo, por ejemplo, no jugar con público. Eso es una gran diferencia. Claro, y eso a nivel anímico con ustedes sí. Claro que sí, el público juega un rol muy importante en cualquier tipo de deporte. En la Villa Olímpica no había absolutamente ningún tipo de sitio donde se pudieran acomodar cuatro o cinco gente juntas. O sea, ellos no pusieron sillas, muebles, áreas comunes. Las áreas comunes eran muy, muy puntuales porque ellos no querían darle una excusa a nadie para aglomerarse fuera del comedor. Y el área donde, por ejemplo, estaba en la tienda, el hospital y ese tipo de cosas. Entonces, sí, la realidad es que hubo un factor COVID presente y también por eso muchas personas dijeron, y yo opino igual, que no le pudo haber tocado a mejor país porque los japoneses son muy disciplinados con sus protocolos. Sí. Y si ellos le dicen que ese vaso tiene que estar lleno, hasta ahí, pues, hasta ahí es que va a estar lleno. Eso no era de que, mira, deja entrar a tres gentes porque mi amiguito o los horarios de los autobuses, que en los autobuses tienen que estar al 50%, solamente al 50%. No se puede mezclar esto. O sea, ellos cumplieron todo lo que podían para que los juegos se desarrollen. A nivel de protocolo de salud, claro. Para asegurar y garantizar la... Exactamente. Claro. Entonces, como que, bueno, hay una cosa que no podemos darte, pero lo único que podemos tratar de hacer es que los atletas se mantengan lo más saludables posible y que puedan jugar. Y en verdad, fuimos parte de la historia, por así decirte. Va a haber un antes y un después. Entonces, pero no, una experiencia súper bonita, única en la vida. Y nada, súper feliz de haber podido participar en eso. Participar en las relaciones que te llevó también a tener eso, la gente que tú pudiste conocer. Claro que sí. ¿Tuviste oportunidad de hacer turismo allá, de por lo menos conocer algunos cuantos lugares? No, pero, dichosamente, nosotros ya habíamos ido a Japón varias veces. Entonces, inclusive desde antes del COVID, yo había dicho, bueno, qué bueno que ya nosotros hemos ido a Japón, porque no tengo mezclado el hecho de que hay olimpiadas y es un país nuevo que yo no conozco y quiero conocer. Quieres disfrutar algo, claro. Sí, exactamente. Entonces, ya nosotros en verdad hemos ido, yo he ido creo que tres o cuatro veces a Japón. Conocíamos ya Japón a nivel turístico un poco. Entonces, no había esa hambre de quiero salir, quiero ver, quiero conocer. Primero porque no te dejaban. Se suponía que tú no podías salir de la Villa Olímpica. Habían restricciones. Y segundo es como que no, pero yo vine y fui a jugar. En este momento venía a jugar. Y el poco tiempo de óxido que había, o sea, uno lo utilizaba muy específicamente, muy selectivamente para evitar cualquier tipo de aglomeraciones, porque teníamos que hacer pruebas todos los días de COVID. Sí, diariamente. Diariamente, exactamente. Entonces, me imagino que hay otras personas que tal vez no, otros atletas que nunca han visitado. Que iban por primera vez, claro. Y entonces estaban ahí como que entre, entre, ay, yo quiero ver qué hay afuera. Tengo un tiempito libre, pero no puedo salir o no debo, tú sabes. Y nos hicieron unas historias, por ejemplo, un, creo que fue un atleta de África, no sé cuál de los países, que salió a un 7-Eleven, algo así. Y cuando entró, lo agarraron y lo sacaron. Fue sancionado. Sí, creo que lo sacaron de los Juegos Olímpicos. Porque habían unas aplicaciones que tú tenías que, hay unas aplicaciones que se llamaba Ocha, en la cual tú todos los días tenías que registrar tu temperatura, cómo tú te sentías. Y había otra que era GPS, que sabía dónde tú estabas. Para saber dónde tú estabas. Y todos los atletas tuvieron que firmar que estaban de acuerdo en que esas dos aplicaciones, todas las atletas lo tuvieran. Y era parte del protocolo para ellos saber dónde tú estabas. Porque había un calendario que decía, si tú eres atleta de voleibol y tú eres la República Dominicana, el horario dice que tú tienes que estar en la cancha 1. Entonces, ¿por qué tú estás en la 5? Y todo ese tipo de cosas. O sea, a nivel de protocolo, excelente. Además del tema del protocolo y los cuidados, ¿cómo tú manejaste el estrés? Porque estas Olimpiadas fueron muy emblemáticas porque se habló del tema de la salud mental. Recuerda que hubieron jugadores que hasta desistieron de participar por el tema del estrés y la salud mental. ¿Cómo tú manejas el estrés? ¿Cómo tú te preparaste y qué representó para ti eso cuando viste que atletas decidieron ponerse primero antes de exponerse y tener una crisis o sufrir de algo? Bueno, mira, cuando eso pasó a esa persona, a esa atleta, yo la vi en la tienda. Ella es tan chiquitita. O sea, tú no te imaginas que algo tan chiquito pueda ser tan poderoso. Y muchas personas, en verdad, y me pasó lo mismo con otros atletas. Y que yo decía, si yo tengo chance de hablar 10 minutos con esta persona, yo prefiero hablar 10 minutos contigo y no pedirte una foto. Porque la foto se queda en un celular, pero la conversación que yo... Yo quiero ver qué hay en tu cerebro, qué hay adentro. Y yo la vi y ella estaba hablando con una persona, estaba en una fila. Y seguí caminando y después dije, no, pero es que yo tengo que decirle algo. Y yo me acerqué a ella y le dije que muchísimas gracias por lo que ella había hecho, por el valor que se necesitaba para hacer lo que ella había hecho. Porque ella lo hizo por todos. O sea, lo que ella hizo y lo que marcó eso es una caja de Pandora. O sea, tú no lo puedes ignorar. ¿Por qué? Porque es la realidad. En mi caso personal, yo lo dije anteriormente, y eso lo he repetido a varias personas. Yo tengo ya varios años trabajando con un psicólogo. Hola, Giovanni. Que llegó a mi vida como que él trabaja en el proyecto de selección nacionales con todas las atletas. Y yo le dije a él que había muchas situaciones, muchas cosas. Que si yo no hubiese tenido yo un tiempo trabajando a nivel de estabilizar lo que está pasando aquí arriba, yo no iba a poder manejarme de la mejor manera posible. Y también ayudar a mis compañeras. Y en esta situación, saber qué o no, sí o en qué momento lo mira. No, vamos a hablar con el psicólogo que hoy esto o no mira esto o aquello. En mi caso, yo le dije, papá, digo, como que me preparé. Mi salud mental ya tenía ciertas herramientas para poder manejar algunas situaciones. Y en esa parte me sentí muy orgullosa. Porque esas cosas tú no sabes. Hasta que pase el momento, tú no sabes si funcionó o no funcionó. Todo eso que tú hiciste, hablaste, ejercicio, visualizaciones, y tú dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? Hasta que tú no te ves en la situación, tú no sabes cómo tú vas a responder. Exactamente. Y hubo muchas situaciones que yo decía, wow, si yo no me hubiese preparado, yo me hubiese desmoronado. Y nada, en verdad, salud mental es a uno. Y creo que estos Juegos Olímpicos le dieron entender al mundo que así mismo como tú agarras un niño y le enseñas a correr, tú tienes que enseñarle lo que está pasando en su cabeza a la vez que él va aprendiendo a correr desde pequeño, para que entonces cuando lleguen a ser ya estos grandes atletas, tengan unas herramientas a mano. O sea, la realidad es que si uno tratara la salud mental como uno tratara los ejercicios básicos, oh, Dios mío, no solamente para los atletas, para el ser humano. Sí. Entonces, yo se lo aplaudí, lo compartí, gracias a Dios ya era algo que yo tenía pendiente y cada persona que tengo al lado que entiendo que necesita ese tipo de ayuda, se lo digo, le digo mi ejemplo, busca ayuda, porque es que nosotros somos seres humanos y el ser humano está compuesto de muchas cosas y uno necesita ayuda. Hacemos como necesito un doctor para ver qué le pasa a un corazón. Una dolencia física también. Tú necesitas a alguien que te trabaje, lo que está pasando aquí arriba. Sí. Entonces, para mí eso fue sumamente importante y gracias a Dios ya algo que yo sabía y estaba trabajando. Excelente. Bueno, Camille, casi casi nos acercamos al momento del juego. Pero quisiera que tú me hables un poquito de tus inicios. ¿Cómo tú descubriste tu pasión por el vólibol? Bueno, yo creo que yo he sido de las personas bendecidas porque yo encontré mi amor muy temprano y me he dado cuenta, ya un poco más adulta, que no todo el mundo le pasa y mucha gente pasa el tiempo buscando qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que tú tienes, qué cosa tú te quieres levantar todos los días y hacer, qué te hace feliz. Yo encontré el mío muy temprano, pero yo entro al vólibol porque a mi mamá es fanática a uno, al punto de que a veces yo le digo, mami, por favor. Y ella me dice, pero a mí me gustaba el vólibol antes de que tú llegaras a mi vida y me seguirá gustando. Así que si tú no quieres ver el juego, vete. Y yo al final sí, siempre termino viendo lo que sea que ella está viendo. Lo que sea que ella está viendo, lo termino viendo con ella. Pero sí, mi mamá era fanática, mi mamá practicaba de hobby en el Centro Olímpico, en los clubes, en los centralianos y ese tipo de cosas. Entonces yo estaba siempre expuesta a ciertas pelotitas. Y la profesora Mayo Sibilia, que en ese momento era la entrenadora de un grupo de seniors, él le dijo a mi mamá que, mira, pero yo veo que ella siempre está con la pelota y como que tiene cierto, yo no sé qué, llévala al Centro Olímpico, que hay un torneo de miniboli, a ver si ella se desenvuelve. Y mi mamá, en verdad, nunca pensó que a mí me iba a gustar tanto. Mi mamá lo que pensaba era, dice, bueno, es actividad física. Yo en ese momento era una niña muy en sobrepeso y decía, bueno, pues déjame llevarla y es una forma de que ella haga actividad física. Y eso fue cuando yo tenía aproximadamente 11 años y a la fecha, tengo 29. Sí, yo pisé el Centro Olímpico y he pasado más tiempo ahí que en cualquier lugar. Ha sido mi casa, he reído, he llorado, lo he hecho todo ahí, he echado los dientes, todo, todo, todo ha pasado en el Centro Olímpico, sí. El Centro Olímpico vio a Camil, bebé, a Camil, ahora mujer. Todo, o sea, el Centro Olímpico ha visto, o sea, es gracioso porque mucha gente no lo asimilan, pero han llegado un momento que en un mes tú pasas más tiempo en el Centro Olímpico que en mi casa. Entonces, es como que, wow. Pero sí, pero ese es mi lugar de trabajo. Ahí es que nosotras nos desarrollamos y hacemos todo. Entonces, pero sí, fue a raíz de la pasión que tiene mi mamá y se entretiene con eso. Y ya llegó un punto donde yo me di cuenta lo mucho que me gustaba. Entonces, yo no dejé que eso se acabara. Porque mis padres, por ejemplo, dijeron, tú no puedes dejar de estudiar. Entonces, yo siempre busqué la alternativa para que, ok, yo voy a jugar, pero no puedo dejar de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me cambiaron de colegio, logré una beca universitaria en Estados Unidos, porque entonces ellos me decían, si tú te quedas aquí, el sistema educativo no está diseñado para un atleta de alto rendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, yo dije, ok, pero si yo me voy a ir a Estados Unidos con una beca. Allá hay buen nivel y yo tengo buena educación y yo acabo y vuelvo a la selección. Y con esa mentalidad fue que yo me fui y busqué y busqué y hablé con mi jefe y le dije, mire, eso es lo que yo quiero porque yo no puedo dejar de estudiar. Entonces, también es una realidad que mi posición, por ejemplo, yo soy un catcher, vamos a decirlo así. Sí, como un catcher. Entonces, yo no soy un cuarto bate. Entonces, en voleibol los cuarto bate son que económicamente consiguen más contratos internacionales. Entonces, mi mamá me decía que, mija, tu posición, entonces, tú tienes que ver los espejos. Entonces, yo no puedo permitir que tú dejes de estudiar. Tú quieres jugar, pero estudia. Entonces, encontré esa alternativa. Gracias a Dios, terminé mi carrera ya completa y acabé. Y cuando yo llegué, yo decía, guau, es que a mí no me gusta. Porque yo tenía mi mentalidad que quería volver y ponerme mi camiseta otra vez. Y la gente me decía, no, tú te vas a acostumbrar cuando tengas un tiempo aquí. Y yo me gradué, yo no, no, yo nunca me acostumbré porque mi mentalidad era volver y ponerme la camiseta y representar a mi país. Eso es lo que yo siempre he querido hacer. Y, mija, pero que económicamente te voy a mejorar aquí y qué sé yo qué. Busca la forma de quedarte en Estados Unidos. Y yo, eso yo lo entiendo, pero eso no es lo que yo quiero. Yo lo quiero jugar. Y eso fue a la fecha lo que hice. Jugar y fajarme y tratar de alcanzar a mis compañeras. Y gracias a Dios pude hacer las dos cosas. Es que cuando la persona hace lo que verdaderamente le apasiona, deja de ser un trabajo, es una forma, un estilo de vida. Sí. A mí me encanta, inclusive ya con el tiempo, hay momentos que tú dices, tú tienes que pensar en esto, en aquello. Y tú dices, wow, pero es que esto es lo que a mí me gusta. O sea, entonces tú vas a buscar la forma de seguir haciendo lo que a ti te gusta dentro de cualquier tipo de circunstancia. Y eso es lo que a la fecha estoy haciendo y seguiré haciendo. No, y que se te dé excelente. Se te dé excelente. Así que un aplauso también para Camil, señores. Bien, Camil. Pues entonces vamos a pasar al momento del juego. Yo espero que esta pregunta, no sé, bueno. Bueno, no sé si has jugado Never Have I Ever. Sí, pero no en estos escenarios. Con cámara alante y micrófono. Este de cantas está adaptado. O sea, tiene su toque Domex. Tiene una cuanta preguntita bien chévere. Ok, ok. Pero vamos a ir turnando, ¿no? Chévere. Entonces empieza tú y luego voy yo. Ay, ¿yo te puedo preguntar? No, tú vas a tomar la carta y vas a leer y vas a contestar. O sea, todo yo. Sí. Yo no... Yo nunca he escrito a mi ex una noche de fiesta. ¿Qué tipo de ex? Ah, bueno. No, es que yo no he sido muy noviera. O sea, es una realidad. Pero sí, yo recuerdo que hace muchos años... ¿Quién no le escribió? Ok. En una noche de fiesta a un ex. Ay, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Culpable. Sí, sí. Culpable. Ahora que me acuerdo. Bien. Yo nunca he tenido un compañero que tuviera miedo de presentar a mis padres. ¡Ja, ja, 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 ja. No, no, mira, sí, mi pareja actual, yo no sabía cómo mi familia iba a reaccionar, mi presente pareja, mi novio. Yo no sabía, yo tenía mucho miedo, pero nada, cuando me lancé y lo llevé a mi casa, gracias a Dios todo fluyó, nada influyó y a la fecha es otro hijo más para mis padres. Pero sí, yo tenía miedo, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, pero gracias a Dios hoy día es uno más de la familia. No, 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 pero yo solamente dije que no relaje, no, pero, no relaje, pero ella me dijo que ya no iba a contestar. No, 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 yo dejo que tú fluyas, pero, fenomenal, pero después vamos a hablar sobre esa persona y cómo fue ese momento de... No, ya, ya, se acabó, ya, no dije más nada, ya, 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 esta es ella que lo va a responder. Tú tómale y responde. Me engañaron, me engañaron. Ok, vamos a ver, yo nunca he intentado obtener la contraseña de otra persona. No, no, honestamente no, porque yo aprendí muy temprano que el asunto de celulares, o sea, lo he visto en mi casa. Yo eso nunca lo vi en mi casa, de mi mamá y papá tratando de ponerle la mano a celulares de otra persona. Y también yo vi mucho, entre amistades y parejas, todo lo que eso causaba. Entonces, como que, no, no me gusta perder mi tiempo. Y yo siempre he dicho, soy de la gente que digo, si tú tienes que enterar de algo, tú te vas a enterar, de una forma o de otra. Entonces, yo con contraseña, ni pongo la mano celular. A mí, los celulares pueden estar ahí, eso no es problema mío. Mejor pasa el que busque en contraseña. No, ahora yo me voy a callar, porque no, ella hace cosas que se me salgan en la lengua otra vez. Ok. Qué bueno que es ella que tiene que responder. Yo nunca he llamado a mi pareja con el nombre de una expareja así. Sin querer. Yo no sé de qué ella habla. Sí. No sé. Yo nunca, yo nunca lloré ni supliqué para librarme de una multa o un castigo. Ay. Esto lo ve, ¿quién? Yo sabe que es lo que voy a responder. Claro que sí, claro que sí. Y te han dejado pasar, ¿verdad? Mira, yo te voy a ser sincera. Nosotras tenemos unas credenciales que nos dan en los eventos. Y yo no creo, yo creo que la gran mayoría de las atletas de la selección nacional de voleibol siempre andan con su carnet ahí. Para cuando uno jipea, ay, mi don, escúseme, que usted sabe que yo que estaba de viaje y que acabo de llegar y que las tengo vencidas. Entonces uno jipea con el carnet ahí, con la credencial ahí, ¿para qué? Por si la moca no saben quién es uno. Y no te voy a decir mentira, ¿verdad? Hay muchas figuras de la ley que me han dicho, ay, sí, eres tú y cosas. Como hay otras veces que yo he dicho de verdad, yo me pasé. Amiga, ponga su multa. Yo lo reconozco, tranquila, ponga su multa, que fui yo la que fallé. Sí, pero yo regaté mucho. Una vez, una vez. Uno no sabe, uno no tira su chinita, a ver si pasa algo. Yo nunca he llorado en una fiesta. Sí, claro que sí. Sí, mira, yo lloré en un concierto de Wisin y Yandela acá, de un festival presidente, creo. Y estaba llorando porque yo me quería ir a estudiar a la casa porque tenía un examen al otro día. Entonces, sí. No, 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 no. Mentira, diga una historia de verdad. De verdad. Entonces, mi mejor amiga me decía, te va a ir bien, te va a ir bien. Y yo decía, es que no, es que tengo que aprenderme esto porque yo tenía mi tema con que siempre quería tener un promedio alto. Entonces, eso fue como un fin de semana que creo que lo hacían dos o tres días. Ese fue el último evento que era domingo y tenía el examen el lunes. Me fue muy bien, gracias. Sí, sí, me fue bien a pesar de todo. Pero ella luego me estaba diciendo, ves que no vale la pena hacer el show. Muchas personas me vieron llorando y decían, wow, esa muchacha sí es fanática. O sea, todo el mundo te vio llorando. Sí, yo estaba llorando y yo pensando, Dios mío, tengo que estudiar mi examen. Señores, damas y caballeros, una mujer que fue muy aplicada con sus estudios, mírenla ahí. La gran mayoría no hubiésemos quemado. Le dan pa' allá, festival presidente. De por Dios. Bueno, señores, hemos llegado al final. No, ojalá es, ojalá es. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Oye a esto. Yo nunca he movido a nadie mientras dormía. Y me mueven a mí también. Porque me mueven de lado para que yo, según he escuchado las malas lenguas, no yo, no haga sonidos. Pero tú roncas. Ay, sí, mi amor. Es que yo tengo una desviación en el tabique, tengo malasinos, un regalo de cosas. Entonces yo a veces le digo a mi hermana, la persona con las chicas, que obviamente uno duerme con las chicas en los viajes. Tú me, tú me topas. Y claro, mi hermana duerme malísimo, Dios mío. Rueda mucho. No, ella duerme como atravesada y como, como bebé, como fetal position. Entonces tú tienes como que, pero muchacha, echa pa' allá. Sí. Se te pega ahí. No, entonces atravesada, entonces como que fetal, entonces tú sientes y tú, pero, pero ¿qué es lo que está pasando? No te da el paso en la cama. No, entonces, pero me dicen que yo también hago lo mismo, entonces nada, va y viene. Así mismo. Bueno, ya sí llegamos al momento de cierre, Camil. Vamos a despedirnos y sin antes quiero que tú les menciones a la comunidad tus redes para que te sigan, para que estén pendientes de ti, de tus próximas jugadas, de todo lo que vas a estar haciendo luego de que llegaste al país. Bueno, sí, mira, en Instagram estoy como Camil de M, que es la red social que más utilizo honestamente. Las otras, no, no, no le voy a decir mentira. Yo el Twitter lo uso para leer y el Facebook lo tengo porque hay que tenerlo. Pero sí, en Camil de M, me voy a seguir. Yo últimamente me mantengo muy al tanto reposteando las informaciones sobre los eventos. Tenemos unas cuantas redes sociales oficiales de la selección. Por ejemplo, la semana que viene estaremos en la Copa Panamericana. Entonces, a través de estas redes sociales, Reina del Caribe punto dos, se pueden mantener informados sobre todo lo que es, lo que está haciendo la selección nacional de voleibol de la República Dominicana. Taquillas, eventos, precios, indumentaria que ahora están vendiendo, es muy importante. Pero nada, por ahí me pueden encontrar y un placer de estar aquí, de verdad que sí. Por venir acá, por darnos tu presencia, tu experiencia y por ser Domex. Ay, sí, mi nueva familia. Ay, sí, mi nueva familia.